yo la agarro, tu cama yo la fui con un hijo no voy a parar, no voy a parar ¿cuántas puesto este cinturón? ¿cuántas? no voy a parar, no voy a parar la luna del deserto fiorirá tu verrai solo un bacio al boy me lascerai ¿cuántas? 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 y me vencerai lo sé tú no te fermi me 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 piensa que Yo no me crezco, como poté Un fiore del dolore nascerá Se me reconoce en mi corazón Estoy el duro del dolor Estoy el duro del dolor Yo no te reconozco Est馬 y me convenceré Estoy el duro del dolor Estoy el duro del dolor ¡Gracias!